Hola NBC, soy Peter Griffin. Saben, están haciendo un buen trabajo. Si alguien sabe lo que el público quiere hoy en los 90 es NBC. Pero tengo una pequeña sugerencia. Me gusta Dateline, pero odio esperar dos horas para saber quién es el asesino. Hoy en Dateline, una mujer asesinada. ¿Lo hizo su exnovio? Sí, fue él. Lo sabía. Sabía que fue el exnovio. ¡Suscríbete al canal!